¡Gala! ¡Kuki! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Kuki! ¡Tutro con su pierna buena! ¡Con su fañón izquierdo! ¡Ahí está el lanzamiento! ¡Pierna izquierda! ¡Gololololo! ¡Kuki! 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 ¡Galazar! Calderón, el pase para Quique Márquez, Quique Márquez puede marcar, Kuki... Gol, 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 gol... El Córdoba... Imparable en este momento, maneja el esférico, maneja los espacios, los ángulos y vemos la jugada maravillosa.